Es difícil de contar todavía, porque todavía esto es muy adentro, ¿no? Es muy raro eso lo que se está viendo ahí. Y es una experiencia de residencia. Una residencia que en realidad yo inventé para mí mismo, porque no existía. Pero, ¿viste? De algún modo ya era... Irrevocable la necesidad de empezar a hacer residencia. Y que también, de algún modo era irrevocable la exigencia que se empezaba a sentir de tener que hacer residencia. Entonces, empezar a pasar un tiempo X, que fuera extenso en un lugar, trabajando y produciendo, y bajo los ojos y la mirada y el control de algún modo de los sistemas. Y no quería moverme de Córdoba por ahora. Y hacer residencia en Córdoba todavía no es posible, porque no hay ningún sistema de residencia. O no hay ninguna institución que proponga al menos eso. Menos para artistas de Córdoba. Y, bueno, entonces, se me ocurrió proponer una especie de residencia en un espacio que, en este caso, es una galería de arte. También me parecía como interesante que en Córdoba sucediera esto, ¿viste? Pensar qué pasa si trabajas dentro de una galería de arte, con el modelo de galerías de arte que hay en Córdoba, y la situación muy particular que tienen, ¿no?, en relación a la función de venta, por ejemplo. Y qué pasa cuando el arte contemporáneo se puede meter ahí, que generalmente no es muy simple de generar diálogos con galerías de arte, ¿no? Menos aquí, en estos artistas contemporáneos, es un poco difícil, porque además no hay muchas galerías. Entonces la idea fue meterme en ese espacio durante un año, que es un año, y proponer ahí un trabajo continuo, tomando de algún modo el modelo de la residencia, de las típicas residencias, pero ajustándolo, ajustándolo a un modelo propio, y buscando de ahí también algunas respuestas, que en realidad son propias, ¿no? O qué van a ser para mí, nada más. Y ahí, bueno, también la idea es trabajar varias partes, o poder concentrar en un mismo lugar, en un mismo tiempo, muchas partes que estabas realizando como por separado, ¿no? Gestión, obra individual, trabajo con otros, investigación, todo eso es lo que tenía como... ¿Con el concreto? ¿Con el concreto? ¿Se implica? ¿Se implica el trabajo? ¿Hacer todo eso a día de nuestro... ¿No es el trabajo ahí? ¿Se implica nada ahí? ¿Es un centro de operaciones, un lugar de encuentro con la gente? Es un lugar de encuentro con la gente, en primer lugar. No, ese es como el punto básico. Después es un lugar de operaciones, sí. Es la semi-oficina hoy, por hoy, está ahí. O... No creo que sea todavía ni estudio, estamos ahí... Estoy tratando lo que sea, ¿no? Poder trabajar ahí desde otro lugar, que todavía no estoy haciendo en mi casa. Pero también es un lugar de experimentación, porque justamente todos esos problemas para mí son siempre materia de desarrollar como obra, ¿no? Entonces ahora, el hecho de no tener un lugar, está siendo fundamento y soporte de unas experimentaciones que estoy haciendo que empiezan a hacerse a la obra, ¿no? Buscar otros soportes, otras cosas de lenguaje también, por ahí. Pero, concretamente eso, después además hay el espacio de muestras, ¿no? Exhibir todo el tiempo, todo eso. Estar tocas y en exhibición a mí todas las tardes, en que vas, puede verme haciendo lo que esté haciendo, o todas las tardes. Básicamente es eso. En realidad es muy difícil hablarlo todavía porque estoy en... Se sigue generando, ¿no? El proyecto tiene como una base a partir de la que es... Empieza a trabajar, pero es algo que está muy vivo. No... Es un poco incontrolable. A la hora de contarte, dice, de qué se trata un poco... Sí, pero ahora es un modo de exponer, pero a mí es un poco de juego. Sí, sí. Yo veo, veo, este, una, un tanquetón, y dice, bueno, del Danfí, y qué sé yo, y digo, Fabio, ¿dónde está Fabio? Sí, voy, voy a... A un espacio centro. Voy a un espacio centro y digo, bueno, ¿y cómo es esto que...? ¿Qué le llega? De qué modo que le llega, de qué modo que le vuelva. Sí, creo que también es... Yo, incluso, tengo por ahí el... No pienso mucho en lo que le sucede al otro en este momento todavía. Es como muy difícil pensar qué sucede con el otro, ¿no? Estoy como... Con una energía que va muy para adentro también, y ahí la tensión hasta vuelve, ¿no? Pero... Sí, ahí lo acabamos y caemos en la confusión que yo tengo en este momento también por estar ahí, inmerso en el proceso, ¿no? Pero... Sí, es un poco complicado. Me sucede también que no se termina de entender bien qué es, y creo que eso tampoco todavía puede entender bien qué es lo que es. Lo que realmente sucede, más allá de qué es lo que yo quiero que suceda. Lo que está sucediendo me parece que todavía no es lo que yo quiero que suceda. Entonces ahí está el desfasaje un poco. No sé si te diálogo. Vamos a ver, ya en unos cuantos meses todavía. Y después las conclusiones, que eso me parece que va a ser lo que se va a poder cortar mucho más. Ahora el primero, abrimos otra vez, ¿no? Ahí en el centro de acceso curatorial, más la... La apertura de la segunda etapa del introducción individual o dentro del hotel, ¿no? Vamos a ver. Esto es muy complejo, ¿no? Por trabajar, pero... El primero de junio. El primero de junio. La segunda... La segunda parte. Y es más compleja, porque no es solamente eso. Hay otras personas involucradas. Otros artistas. Entonces es un poco más complicado, pero... No está, va a estar bien, supongo. No, 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 no. No, 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 no. Es parte también. Este grabador es tuyo. Sí. ¿Y de cuatista? No, para nada, al contrario. No, no, ¿cintura? No, lo único que creo que no. Por ahora. Instalaciones. Ahora estoy trabajando mucho con videos. Pero también es un poco difícil porque en realidad el video está planteado también como registro de acciones. Entonces también estoy trabajando con la acción, fundamentalmente, ¿viste? Es como, después lo otro viene a raíz de eso, pero... ¿Qué quiere decir la acción? La acción, te diría que en forma casi como la vida misma, ¿no? O sea, esto. Estar grabando esto ahora, lo entiendo, como acción. Y a partir de ahí todo. Y en ese sentido es que es muy difícil también por ahí hablar de qué es lo que estoy haciendo concretamente, ¿viste? Porque en realidad lo que termina siendo a la hora de hablar de obra o ese tipo de definiciones, sí, son videos, son textos, pueden ser... Inclusive se puede considerar algunas áreas de la gestión como obras, pueden ser también proyectos curatoriales... Pero para mí, creo que estoy trabajando con la acción, básicamente. Y en ese sentido... Y todo lo entiendo, acción, no hausen a hausen a acción. Y por ahí es que eso, ¿no? Acción es como poder comenzar buena actividad. Poder comenzar de... Lo que pasa es que necesito el contexto intelectual para poder presentarlo. Lo que pasa es que cuando también la vida misma está relacionada con el arte tan directamente, esos contextos son como muy naturales también, ¿no? En mi caso son como muy naturales esos contextos. Estoy un poco, por ahí, despreocupado, ¿viste? De analizar estos bordes que me permitan definir las cosas así. Tal vez porque estoy en un 90% o más rodeado solamente por eso. Entonces es un estado casi... un eternatural. Entonces decir que la vida misma es acción es casi... Es como... es muy natural, digamos, porque... No estoy tan... no me cuestiono eso, ¿no? Lo entiendo y creo que sí. ¿Pero que tienes que cuestionar, cuestionar todo? Sí, pasa que por ahí... Pero todo tiene un espacio y un tiempo. Si me pongo a cuestionar eso, pierdo espacio y tiempo para cuestionarme otras cosas que por ahí... Están un poco más... Me parece que eso tiene ya resoluciones, ¿viste? He tomado algunas posiciones con respecto a eso. Que por supuesto pueden cambiar y seguramente que... No... no soy un fundamentalista. Pero... Me parece que es como poder ir un poquito más allá también para mí mismo, ¿no? No tiene nada que tener por ahí con... Con qué pase por afuera. Lo pienso. Pero... Ya he resuelto algunas cosas y decir que... La acción es como la vida misma... Parte también de una posición. En relación a eso lo vos planteas, ¿no? Me parece que también no estoy mucho preocupado por... Por algunas... O sea... Ya me preocupé por algunas cosas y por ahora... Quiero preocuparme, ¿no? Siento la necesidad también, ¿no? No es... Esa cosa de... Siento necesidades y eso no esas necesidades, así quiero... Quiero pensar... ¿Eso? 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 Un poco difícil... No sé si te digo que respondo por ahí tan... ¿A qué hará? Sí, no. En ese sentido... Gracias. ¿Pero no es el sueño de todas las primeras épocas, o por lo menos de las primeras épocas, o por lo menos de las primeras épocas? Seguramente que sí. En el contexto tuyo, no se puede ser, por años, por esa violación, más de 50 años tiene una instalación, etc. Sobre todo en las prácticas que terminen siendo el mal cual, con la unidad entre arte y vida, en ese contexto, unidad y vida es una cosa que, por ahí, se llegaba a esa pregunta de John Carlson por un concierto. Sí. La vanguardia política, a través de la pintura, avanzando en el principio, etc. Sí. De hecho, me parece que... Cambio de lugar, también. ¿De dónde decirlo? Sí. Quizás una reacción, pero una situación como muy lógica también, ¿no? Porque decimos, si la vida misma, por ahí, nos lleva a hacer preguntas mucho profundas. A mí, por lo menos, lleva a... Por ahí, vos estableces una lógica contraria, de que es superficializar toda esa lógica, y establecer algunos problemas como el supermerado. Sí. Me parece que... Me parece que... No sé. Me entiendo a hacer una pregunta mucho más pronto. Lo entiendo. Pues quizás es la violencia, digamos, de la actividad. Y alguna, yo lo entiendo como un fracaso, ¿no? Ah. Otra... Sí. Eh... Los artistas que salieron del arte, me entiendo de la política misma, porque el arte no es alcanzable, porque decían, si hablaban de la vida misma, hablaban de su acción política en la sociedad de la sociedad. Entonces, pintar, hacer una acción, simplemente uno no se alcanza a vivir dentro del agua. Entonces... Eh... Toda la estética que se presenta plantearon, digamos, plantearon con el cuerpo, con el perifugado, ¿no? Entonces, con el tecnológico... Sí. Creo que es también una... ... Todo eso, justamente, a mí me da una posibilidad de... ... o yo me tomo la libertad... ... de... ... tomar de todo eso... ... lo que... ... me sirva para tomar también una posición personal que determine los bordes de definición de las cosas. ¿No? No... ... no... ... no creo en algunas cosas que son muy absolutas... ... ni en las escalas de... ... de valor de algunas cosas, ¿no? Eh... ... no me parece que haya ni... ... situaciones mejores, ni peores, ni... ... eh... ... de moda o pasadas de moda, ¿viste? ... a... ... a un extremo muy frío y liviano. Creo que cada quien... ... además como artista, me parece que es la oportunidad en este momento de... ... de... ... bueno, de hacer lectura y de tomar... ... lo que uno va leyendo de esto y tomar pos... ... aprovechar para tomar unas posiciones más personales, ¿no? ... que implican... ... muchos... ... muchos riesgos... ... yo no... ... no tengo miedo a... ... a... ... a estos riesgos, digamos... ... ni tampoco tengo miedo a... ... ni... ... te diría en el... ... en el extremo a... ... al ridículo... ... ¿no? ... al ridículo de pensamiento, digamos... ... o a decir... ... bueno... ... estoy haciendo algo que... ... la realidad ya está... ... súper hecho... ... o sea... ... está súper... ... pero yo no lo he vivido... ... necesito vivirlo... ... necesito saber... ... en... ... cuerpo y alma... ... por ahí... ... muy... ... cristianos... ... ¿no? ... ¿cuál es alguna... ... cuáles son estas... ... estas cosas... ... y qué... ... y qué es lo que eso te va dejando... ... también como posibilidad... ... eh... ... yo busco mis respuestas también... ... por ahí... ... hacer las... ... las mismas preguntas tal vez... ... pero... ... pero... ... ... y yo creo que... ... también pensarte... ... en otro lugar... ... o sea... ... que un poco... ... esa cosa que me hagan... ... de... ... una historia... ... que... ... lo que pasa es que la conocen... ... sí... ... y es muy negable... ... conocer... ... bueno... ... podemos... ... digamos... ... sacarnos de encima... ... un montón de ropa... ... pero creo que... ... bueno... ... al momento de... ... trabajar en arte... ... una obra... ... escribir... ... y tal... ... en acción... ... es... ... establecer todo eso... ... de perspectiva... ... de la Universidad de Córdoba... ... de la Universidad... ... entonces... ... ahí no hay límites... ... como que no hay límites... ... que es una ciudad... ... que es alta... ... de la pintura... ... eh... ... eh... ... que es eso... ... de... ... fray... ... no sé qué... ... a la pintura moderna... ... y... ... o sea... ... no hay características... ... está bien... ... tenemos total libertad... ... pocas presiones... ... históricas... ... ¿bien? ... entonces... ... hay una... ... hay un campero... ... o sea... ... bien usado... ... está bien... ... parece que... ... hay muchas cosas que modificar... ... acá... ... acá... ... está bien... ... sí... ... que no implica... ... dejar de... ... de tener esa conciencia... ... de que... ... bueno... ... de que... ... tenemos muchas ropas puestas... ... ¿no?... ... y que eso en realidad puede ser... ... también un buen hecho... ... eso también es un buen abrigo... ... ¿viste?... ... y que... ... está bien... ... y que... ... es a partir de ahí... ... es a partir de ahí... ... claro... ... es a partir de ahí... ... ¿no?... ... es a partir de ahí... ... y al mismo tiempo... ... en tu protección... ... poder ahí... ... trabajar... ... y... ... y tener como un... ... un... ... un... ... ¿no?... ... no... ... porque en lo que vos decís... ... también pienso... ... inmediatamente... ... en los contextos... ... ¿no?... ... en tiempo y espacio... ... y... ... entonces... ... eh... ... si bien algunas cosas... ... están... ... definidas... ... los contextos... ... y las... ... las circunstancias... ... han cambiado... ... entonces... ... algunas definiciones... ... bueno... ... hay que revisarlas... ... y también... ... bueno... ... aplicarlas... ... en función del deseo... ... también... ... que uno tenga con eso... ... ¿no?... ... es como... ... parece que es... ... fundamental... ... no... ... yo trato también... ... todo el tiempo de... ... de potenciar... ... esa... ... esa circunstancia... ... que creo... ... que a mí... ... que la relaciono directamente... ... con el arte... ... ¿no?... ... que es la utilidad... ... y la libertad... ... de pensar... ... o sea... ... antes que nada... ... y después... ... bueno... ... el resto... ... ¿ entiendo? ... antes que nada... ... porque pensar... ... con su propia experiencia... ... ¿no?... ... no es tan... ... como hombre... ... vivir... ... tener... ... tener... ... el amor... ... la muerte... ... sino que... ... una experiencia de pensar... ... una experiencia propia... ... es la realidad... ... es la diferencia... ... moral... ... o conjuntamente... ... con su experiencia... ... vida... ... ¿no?... ... aunque tendemos a decir... ... que una misma cosa... ... lo he dicho... ... que siempre también... ... que terminemos... ... se para... ... creo que ahora... ... siempre... ... otro... ... no sé... ... no sé si su estado... ... mejor natural... ... pero... ... por alguna vez... ... lo terminemos... ... separando... ... en el costado... ... o trabajándolo paralelamente... ... así... ... a la... ... para... ... a... ... analizar... ... como hombre... ... o sea... ... es... ... porque... En definitiva, yo creo que hay un pensamiento romántico que nos permite o nos lleva a protegerlo, a cuidarlo de no sé qué, ¿no? Porque el espacio sensible por ahí, como hombre, puede destruirlo, ¿no? De buscarlo, ¿no? El auto está ahí, muy protegido, como un lugar donde estoy acá. Y pasa algo de... de bien, ¿no? Pero creo que también ese es el desafío, ¿no? Me parece que, para mí, como atista hoy, ese es el desafío. Por ahí, ver qué sucede con esto realmente, qué otra posibilidad puede tener eso. Sí, es... no porque esté mal, sino porque también... ¿por qué no preguntarte si puede ser de otro modo? Me parece que también todo eso ha llegado... cuando me ubico en ese lugar me siento muy deshumanizado también, ¿no? Como pensador, como el pensamiento también deshumanizado, fuera de un estado real del hombre, la tierra, ¿viste? Del cuerpo, de los sentimientos... y... para mí... y como un desafío que es personal, obviamente, ¿no? Pero, digo, como artista me parece que es... por ahí tratar de ver qué sucede si se pone a dialogar algunas cosas. Que... bueno, ahí están los riesgos, ¿no? A veces... no sé de nadie, a veces puede que sucedan muchas cosas inesperadas, muy... alucinantes, pero... Muy bien, digamos, un momento de... repreguntarnos a todos, ¿no? Esto es como ahora la pintura, lo que estamos hablando, ¿sabes? Eh... continuamente... Está el contexto dado, ¿verdad? Redescripción de la pintura, redescripción de esto... Claro, el contexto ampliado de la escultura, o sea, todo... Todas las artes, digamos, las... Todas las obras, recombrando todo eso, no sé dónde está, que... Cuál es el curso, el rol que juega cada uno... Se puede seguir trabajando en eso, la muerte, la vida... Entonces, a veces... Me gusta la pintura, ¿qué pasa? Bueno, sí, tú, ¿no? Pero me parece que está bueno porque esta obra es como una... una apertura cósmica que realmente... de alguna manera nosoternos esto, bien. Eh... Es como... Es como... Entender la vida... Es... Marginal... Jajajaja... A la pintura... Me decerme un... Algún... Un... 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 Yo tengo... ¿Cómo? ¿Puedo leer una cosita cortita? La pintura es una cosita buena... ¿Ya? Reinta... Dice Reinta... Traigo por el 59, el 60... Dice... En la pintura, para mí, nada de engañar el ojo... Nada de... Nada de engañar el ojo... Nada de ventanas en el muro... Ni ilusiones... Ni representaciones... Ni distorsiones... Ni casi... Ni canalizaciones... Ni vertidos... Ni ornamentos delirantes... Ni sadismo o incisiones... Ni terapias... Ni payasadas... Ni acrobacias... Ni ingero o equidades... Ni auto-comiseración... Ni culpa... Ni angustias... Ni supernaturalismo o subhumanismo... Ni inspiración divina o inspiración diaria... Ni manierismo o técnica... Ni comunicación o información... Ni herramientas mágicas... Ni trucos de oficio... Ni estructuras... Ni cualidades pictóricas... Ni empatos... Ni plasticidad... Ni relaciones... Ni irracionalismo... Ni bajo nivel de consciencia... Ni vuelta a la naturaleza... Ni reducción a la realidad... Ni espejo de la vida... Ni abstracción de nada... Ni sin sentido... Ni compromiso... Nada de confundir a la pintura... Con todo lo que no es pintura... Ni expresado... Ni... Ni en su mundo. 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 Oye, si estaríamos oído. Bueno... Mientras te decimos, monje... Mucha cosa está hoy... Lo mismo dice... ... Lo que pasa es que considero una pintura como un tránsito, ¿no? Que no priorizaba mucho a los resultados, no? Que de hecho pintaba con un simple igual. Un tránsito, como una operación al cantar. O de buscar de algún grado cristal. ¿Qué es capaz? Sí, es capaz. No, después de que se quise en el cristal. Y los tránsito son capazes de funcionar. ¿Qué es capaz? En un momento él había... había encontrado una pintura en MoMA, Reija. Y lo llama la gente del MoMA, y le decía, ¡Mira! No, y le dice, traigan milagro y le doy otro. ¿Cómo le decimos? nada de eso, nada, al final. Pero siempre hay, se busca algo, algo, una unidad, algo. Una cosa que por ahí contiene uno sin fin, dice, es lo que tiene un centro. Y cuando yo le pregunto a él, ¿qué es esto?, ¿qué es?, ¿cómo está? Y él me dice, bueno, yo no puedo, pues también quiero ir, si no puedo decirlo, no sé muy bien con él. Pero hay algo que, yo busco algo. Todos buscamos algo. Estamos buscando algo, o sea, y de algún modo es como que necesitamos que eso aparezca, porque si eso no aparece para mí o para otros, lo existe. Claro, Cristo, venga, que tampoco lo otro, no lo vas a encontrar en el otro lo que está buscando. Directamente. Uno está en contacto. No, no de todo, pero digamos, cuando vos pensás mismo en los artistas atendidos en la época de los 60, la gente que es lo que es lo que es humana, lo que es lo que es. Entonces… Un solo que puede estar en un lugar, en un lugar, en un lugar, en un lugar, en un lugar. Es lo que es, que es un lugar, en un lugar, en un lugar, en un lugar. Y cuando, entonces… Cuando él y la función están… Y está la que, bueno, digá, la función el arte es la vida, es… la vida es acción, pero cuando de repente se nos le dibuja como hace, me parece que aparece claro lo que decía él, hay una separación, hay una separación y hay un esfuerzo por traerse a algún modo nuevamente en lo que se nos convirtió tanto en vida que necesitamos ponerle un recuerdo en la aceleración. Y me parece que por ahí vos estás en esa… En ese sentido hay acción, ¿no? Y ahí, bueno, también tenemos que, nos enfrentamos a tener que diferir tanta valibilidad también, o tanta soberbia también, en esta cuestión de ir tanto a la vida, de terminar en algo que tiene tanto de auto-diferente, que no termine para nada. Estás viendo lo que yo digo, tenemos tanto de arte, porque así todo debería en arte también, un lugar frío, digamos, frío también. Por ahí el cambio, lo que voy a decir vos, o una de tus posibilidades es ponerle un peso más en las conductas éticas de la pista que en la propia técnica, en la propia constitución de tu obra. Me parece que el contexto de Córdoba, me parece que es lo que es bastante escasso, desde el centro de los últimos 30 años del arte de Córdoba y hacer una pintura, tiene que ver con ese contexto. Me parece que hay que reforzar ese lugar ético, digamos. Donde el artista no solamente pide, haga una pintura, tiene su tela, su color y establezca una dinámica y una propuesta, sino que al momento de, con esa pintura, entre en relación con el social, con el público, 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 con el público. Es una cosa que es una mental importante y es como parte de su trabajo artístico, ¿no? Por ahí se parece que hace muchos años quiero hacer el mentale y llenar esas filas y ahí terminaba la cosa. Así que no. Creo que una cosa más importante desde los últimos años en Córdoba ha sido que hay su agua, en el campo de conducta de sus artistas, ¿no? Entonces, me parece que hay que reforzar esa parte de a cómo reconducir esa conducta que haga consecuencia con su trabajo estético, con la vuelta a la naturaleza, por ejemplo. Con la vuelta a la naturaleza, por ejemplo. Con la vuelta a la naturaleza. Aún me vengan, ¿no? Con los neocresionistas de los últimos 80, que es un poco como de la naturaleza. Bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Como reconducir el espacio ético, esforzarlo y publicarlo, ¿no? O sea, eso podría reclantear de nuevo esta relación al vivido un poco más... un poco más clara, ¿no? Porque meterse en los sensibles de la obra misma es complejo. Ya sea para uno o analizando la obra de otro, ¿no? Ese lugar es como muy hermético, establecido bajo una situación así anástica. Es complicado, ¿no? Pero nosotros los cómics son una cosa que se pueden. Aunque llegar un poco más, se pueden discutir, se pueden trancear. O sea, podemos hablar un poco más de ello que de las prácticas, de las personas de cada uno. Y, ¿cuál es el recorre de lo que se buscaba una vez que sale el placer? Yo creo que aquí el placer, eso como no importa. Si la vende, por una galería privada, se manda al salón, por un premio, ¿eh? ¿Qué voy a hacer con mi obra? ¿Ese tiene conocido lo que mi obra es? Claro, claro. Me lo digo como una obra de tela, pero después termino, yo qué sé yo... Haciendo unas operaciones así, bastante amorales, no sé... Es crítica la obra, ¿sí? Es una cosa media anacrónica. Estaba lo que planteando, ¿no? No, no, pero me parece que yo me tomo más. El concepto de Córdoba está muy diferente. Fundamental. 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 Vivimos en el último... 3 circunstancias del norte oficial, ¿no? Es así. Estaban directas. Un museo, un salón del siglo XIX, el igual modelo del siglo XIX, los años 70, 80, 90, me parece que eso no ha aportado el oficial, ¿sabes? No, 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 no. No, aquí en la Opción, no, 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 no... Pero no, no... Library del Sol C основa en dificultad. Sé que tenemos un diagnóstico, estiloây de Hicedo de Lázquez, no nuestro proyecto de Lilly Newsman, al parecer, porque es un studio named Dra. Pero diariamente aquí en Pablo Leviyato a hablar de happier, he hecho un debate superior. Asa konferis Brexit a partir de allí que es un debate particular que hemos condicionado por algún aspecto, ¿no? Digamos, Javier, la obra que hacemos lo vamos a mostrar en algún lugar, en un contexto público, en un contexto más artístico, galería y museo, pero el condicionamiento no puede ser tan, o no puede ser de un alto grado que modifique los trabajadores. No lo hago mal. Y ese condicionamiento, ya me sé, el gusto de un jurado, el gusto de un tipo de mecánica, con la mejor modifica su propia obra. No, 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 no. Ahí no. Así que era más de juego, ¿no? Más introceptaban, la gente, el directorio del museo, esperaban, recibieron ofertas de esponjos, de sustos, parece que se podía haber planteado. Pero, yo no me niego que la empresa ponga el dinero, ¿verdad? Está bien, ponga el dinero, pero no a cualquier condición. O, si yo se dirigí en un museo y llega, está la empresa, le dice que tiene 50.000 pesos, ¿qué hacemos? Entonces, si la hagamos un salón, bueno, la tenemos que producir obra de alguna manera organizada, con el trabajo de un año, no que se vea, no una pintura de una arte, sino que se vea un trabajo más de una evolución así. Entonces, me parece que construir es una cosa un poco más joven. ambiental también. Pero, igual que viene su responsabilidad. El directorio, no existe nada más, pero la gente se tiene que cuestionar. sí. porque me lo cuestionaban a mí mismo, digamos. Son preguntas que algo me las cuengan. Me las he preguntado yo durante los últimos años. Entonces me parece que uno que es uno de los cuales son condiciones de eso, y si esperamos a él, ya se corra por esos buenos casos. Puede ser más creíble, ¿sabes? Sobre todo la actitud de vida. Sí. Claro. El problema es que hay menos gente que se sitúe en un lugar verdadero y que pueda permanecer en ese lugar. Porque si eso fuera posible, habrá toda esa situación que estás sintando y que estás sintando. Entonces sí hay una época involucrada de cada uno como productor. Yo tengo que... Si yo estoy convencida de que estoy componiendo y soy responsable por eso, ¿no? Puedo... Debería ser en este caso, poder tener la cara y tener su gusto y prestarle la atención a lo que hago, ¿sabes? Por ahí también el tema que me parece que pasa por... ...un nuevo... ...de... ...la generalidad, eso, ¿no? Que me... ...me da un poco de miedo, ¿no? Parece que... ...todo esto es así en un punto y en otro punto, al frente, no es tan así, ¿no? Es como... Parece que, bueno, que hay muchas situaciones, muchas circunstancias que... ...generan... ...bueno... ...modos de producción, ¿no? Desde el lugar del productor... ...que a veces no son las que uno... ...puede pretender éticamente, ¿no? Pero también creo que... ...las éticas son... ...también diversas, ¿no? No creo que... ...por supuesto que yo tengo imposición con... ...imposición ética... ...pero también creo que... ...a la hora de un análisis que sea potencial... ...para que se generen cosas, ¿no? ...también... ...yo considero... ...en lo personal... ...que... ...que... ...bueno, que algunas éticas, por más que no son... ...las que... ...comparto... ...son reales... ...¿no? ...que también... ...tiene su... ...porque en el caso de... ...todo esta... ...esta... ...este relato, ¿no? ...que es... ...súper real... ...y contundente... ...de una situación de Córdoba... ...en los últimos... ...cuarenta, cincuenta años... ...no? ...y que seguramente para atrás... ...le ha sido muy similar también... ...no? ...creo que haya sido una... ...cincunstancia muy diferente... ...creo que... ...hay... ...hay... ...hay circunstancias que... ...no... ...no comparto éxicamente... ...pero que tienen una lógica desde otras éticas... ...que son... ...realmente también muy contundentes, ¿no? ...muy difíciles de... ...de... ...plantear por ahí como... ...negación, ¿no? ...como negación en el sentido de... ...eh... ...dejarlas afuera... ...a la hora de la posibilidad... ...esas cosas me parece... ...hay cosas que... ...eh... ...van a seguir sucediendo... ...porque... ...hay un contexto que necesita que suceda... ...¿no? ...a mí por ahí... ...me parece que... ...tratar de... ...bueno... ...de generar... ...otras cosas nuevas... ...o... ...no, no sé si nuevas... ...pero... ...por ahí generar otras cosas que... ...y... ...que bueno... ...que puedan sostener otras éticas... ...me parece que por ahí... ...para mí el problema con este tipo de cosas... ...es el diálogo... ...a veces... ...el... ...esto del diálogo... ...implica que... ...eh... ...tener que reformular cosas... ...tanto de mi lado... ...como del otro lado... ...¿no? ...y por ahí también... ...en esto que vos decías... ...de... ...eh... ...de bueno... ...como... ...como... ...la otra persona... ...se acerca a lo que estás haciendo... ...y en ese sentido... ...si esta posibilidad existe... ...es verdadero... ...lo que estás haciendo... ...¿no? ...o por ahí lo entendí... ...desde ese lugar... ...y digo... ...a veces... ...a veces sí... ...a veces no... ...que a veces... ...el acercamiento no implica... ...eh... ...que algo... ...deje o no de ser... ...verdadero... ...lo que pasa es que... ...bueno... ...las cuestiones éticas... ...son personales... ...y... ...las generalidades... ...con el problema... ...pero es... ...que me parece que... ...ese es el problema... ...contemporáneo... ...o sea... ...que... ...general... ...es el problema... ...¿sabes que hay una ética... ...el producto financiero? ...sí... 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 ...seguramente que sí... ...la miramos... ...no? ...sí... ...por ahí... ...hablamos de generalidades... ...porque los artistas... ...no tomaban... ...decesiones éticas individuales... ...sino... ...decesiones éticas... ...colectivas... ...por eso... ...no tiene la idea también... ...sí... ...como que estábamos hablando... ...de setenta... ...sí... ...sí... ...tomaban... ...decesiones corporativas... ...también... ...en mi caso... ...en mi caso... ...en mi caso... ...ese tipo de lecturas... ...también... ...siempre vienen... ...no desde la experiencia... ...sino desde lo que me dicen... ...acerca de eso... ...me lo diga... ...que sea la fuente... ...no? ...y en ese sentido... ...también... ...siempre dudo... ...un poco... ...de eso... ...o sea... ...es... ...quizás por una intuición... ...pienso que... ...quizás eso no es... ...no era todo... ...quizás eso es lo que... ...me dicen... ...que ha sido todo... ...no? ...entonces... ...por ahí... ...eh... ...hablar de que se tomaban... ...posiciones... ...o se accionaba... ...de un modo... ...colectivo... ...que comisa... ...eh... ...también... ...me... ...me... ...resulta muy dudoso... ...me parece que hay... ...hay mucha manipulación... ...también... ...desde... ...éticas... ...que están aplicadas... ...desde otras disciplinas... ...no sé... ...la historia... ...eh... ...¿no? ...en decir... ...qué es lo que ha sido eso... ...no... ...pero por eso te lo... ...clar... ...no... ...por eso te digo que... ...el consciente... ...no... ...pero el consciente... ...era... ...sí... ...sí... ...o... ...pacivamente... ...las fuentes... ...son... ...las acciones... ...las actitudes... ...esas... 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 ...en... ...la ética... ...tiene que ver... ...con... 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 ...con la época... ...¿no? ¿qué es horrible... Creo que por ahí lo de generalizar algo me complica un poco, me complica desde un lugar negativo, no me posibiliza nada generalizar, sea lo que sea, y en ese sentido también cuáles son las posiciones, o sea, ¿qué es esa posición ética? ¿Cuál es esa ética en general que hablamos en relación a hacer, por ejemplo, del artista o al pensar y aplicar ese pensamiento del artista? ¿Cuál es esa posición en relación al espectador o a la sociedad o, en términos de producción, a ese sistema en el que vas a generar cosas, que vas a modificar, vas a permitir que se generen a partir de eso otras cosas, ¿no? ¿Cuál es este...? Lo que digo por ahí es que hay muchas éticas y que no... quizás es muy traumático, ¿no? Pero no considero tampoco que sean malas o buenas, o mejores o peores, depende. A muchas personas... ¿Puedo tener alguna posición crítica? Obvio. ¿Puedo tener alguna posición crítica? Claro, pero no hay una posición crítica, ¿no? O sea, al hablar de... digo que al hablar como de lo general, no sé si se puede hablar de lo general, por eso también es como muy difícil pensar que uno puede llegar a un discurso que se entienda a nivel general, que se pueda compartir general a nivel... ¿no? Eso es muy... me parece que es casi imposible, se diría. Desde mi punto de vista, ¿no? Quizás hay otro... el tema de... no sé, de los salones, inclusive, me parece que más allá de todas esas circunstancias políticas, quizás en la base, ¿no? uno planteaba esas generalidades, esas posibilidades generales, ¿no? De aperturas, de... parece... quizás en algún momento eso ha sido posible, no lo sé. Hoy me parece imposible todo este tipo de cosas. Pero también creo que hay personas que éticamente consideran, artistas, que éticamente consideran que eso es importante, que eso es... entonces actúan en relación y... no lo veo mal, ¿viste? O sea, no... no lo veo mal desde el punto de vista de decir, bueno, es lo que vos crees, la fe, la tenés, vos tenés, ¿viste? Y yo no. O sea, si vos... porque hay mucha gente... los salones... ¿por qué no? Que sigan existiendo, si hay mucha gente que quiere que existan y cree en eso. Bueno, ¿qué es eso? ¿no sé? Sí, pues se dice que después del arte de córdoba tuviera estructura, ¿no? Pero bueno, también tiene que ver con que ella era un poco... de la institución oficial, los mismos artistas crecieron por el tiempo. No sé si es tan real, por lo menos... ¿Hubo otros intentos? No. Porque fueron... obviamente si vos tenés un sistema de talones, como casi la única actividad de la plástica, porque esa es una propuesta oficial, ¿ya? Se hizo... posiciones, prevención mensuales... Se ha trabajado muy poco en producciones locales. Es un parque... y también en puntos de ojos de... tanto la municipalidad como la provincia, que no ha... que no ha... que no ha portan las asociaciones locales. Se lo hace... por ejemplo el Rosario, que lo hace Tucumán... se hace mucho... el Rosario está haciendo trabajo así... y el respeto se ha trabajado rápido... como artesivo, cobre... sí... Eh... y me parece que... también era como una bajada... así... Estaba dentro del auto y el monstruo de la pintura. Esa estructura de salones no permitía que entrar a las cosas, que se mente. Estaba en culturas, estaba en pintura, y te quedaba una cosa muy buena. Si vas haciendo otra cosa, te ponés a pintar la estructura, entonces estaba dentro de él. Y quedabas afuera, que todo, porque es de todo. Para mí es el pictor que ganas. Y es claro, si tienes una posición crítica que no es, te parece que es una cosa que está muy feo. Claro, pero también hay la responsabilidad, ¿no? Como se cruza, en lo que vos decís, en el pensamiento inmediato, se cruza el tema de la responsabilidad. O sea, como afisa el proceso de tener, que es técnico, una responsabilidad también con respecto a eso, que implica, mejor dicho, generar otras cosas, ¿no? Me parece que, si ese es el contexto y resulta que me quedo afuera, tengo la total libertad, aún más, diría, porque ni siquiera es el lobo, ¿no? Eso es de hacer otra cosa y de buscar una… ya que eso, además, lleva estas circunstancias muy incoherentes, a las que vos te referías, ¿no? A nivel producción, eso de que produzco para que me… para tales jurados, ¿no? La próxima para otros, entonces me abre realmente diferente. Ese tipo de incoherencias que… de las que vos he participado durante un buen tiempo también, de algún modo, me parece que son justamente las que no… o estas circunstancias son las que posibilitan que, bueno, pueda haber una afuera muy interesante y súper posible para hacer muchas cosas. De hecho lo hay. De hecho lo hay. Y creo que eso es lo que ha cambiado en esta relación así histórica e inmediata que vos planteás, ¿no? Me parece que hoy el contexto de Córdoba, para mí, es un contexto de muchas posibilidades, porque justamente hay una situación de vacío por afuera que quizá ni siquiera es en reacción a… porque ya deja de ser hasta… esto ya no sé si es un centro al que uno se pueda referir en reacción, sino que ya… creo que eso funciona por ahí y tiene sus reglas, su historia, su protección… y bueno, por afuera hay otras cosas, aunque… parece que ahí es también que… cuál es la posibilidad. Sí, de hecho… en España Córdoba se ha hecho trabajo en sí, ¿no? Sí. En lugares, abajo, desde el año 95, y hay distintos lugares. Sí. Me parece decir que… Y yo creo que… El teórico… 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 El apartamentล… Quiere decir que una actividad alternativa a todo الشumberto porque es positivo, es positivo, por supuesto, solo llegamos a la gente modificacionesca, reflexiones… Y además, mencionamos los videos, las tecnologías, digamos, vamos a poner una cámara en el centro de casa, también. No sé yo. Esa alternativa a un arte que no también es un arte oficial. O sea, conserte una vez con esa... Yo creo que por ahí no consigo que venga la postura, digamos, la vista a partir de una propuesta oficial. Un deseo que te ofrezca una alternativa donde puedas vos tener una voz personal a la alternativa. No cabe. Si alguien te proponga. Claro, claro. No lo he dicho, lo he dicho, pero... Tiene que despertar y hacer sus propias propuestas. Desde lo público, depende del grado de autismo que tenga la artista, desde lo público, la cosa individual, en sus bases, trabajamos con pinturas, con dibujitos, lo que sé, lo que hago, fotos... Y en fin, iba a ser muy importante. Importante. Que necesitaría desarrollar un trabajo con hombres y mujeres que sacamos. A mí me interesa poco, no sé si el video, que fotos, y el gráfico. Me parece increíble. Porque esa es un poco la función. El trabajo y la posición política. Me parece… ¿Qué es un poco el concepto? ¿Qué es el concepto? ¿Qué es el concepto el plan? Me parece increíble. No, creo. Me parece que lo que gemaakté a la respuesta... Mi intento de dar respuesta a la respuesta. ¿Cómo? ¿Más feliz? Sí. Es muy fácil. ¿Puedo decir yo que esté en el canal? Sí. ¿En el canal? Ahora te puedo responder. Más claramente. Es este. ¿Es oye? No. Sí, porque como artista contemporáneo, o como artista contemporáneo, como artista trae también la necesidad y la sensación de responsabilidad, ¿no? Bueno, es que aportar algo desde algún lugar que sea un poco más potencial, ¿no? O potenciar algunas cosas que están, porque yo creo que hay muchas cosas que están. No creo en ese llanto, ¿no? De que no están. Creo que están, pero que no se potencian, que no se… Y que, bueno, creo que la responsabilidad en primer lugar dentro del arte y de Córdoba, ¿no? En relación directa a este contexto, es de los artistas. Sí, yo creo que, aparte, más que el hecho es un gran artístico, y me parece que hay muchas cosas que pueden ver. Política, histórica. Política. Sí, aparte también. Bueno, ética, y de las muchas más posibles escenarios. Política. Pero, con la respuesta de la respuesta de la respuesta, como hombre, una voz de grande base, en su duda, en su casa de Córdoba, en su familia extra. Sí. Sí, pero, si ustedes dicen, oye, 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 oye. No, 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 no. No, 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 no. El asunto. Creo que falta el debate, el debate intelectual, el representamiento, Cosa que, por lo menos en realidad, pero un grupo de quienes trabajó pintó, dibujó, escultura, no genera un examen, sino una práctica personal. Y si no hay una experiencia de pensar en una mujer, tampoco es difícil de batir ese examen. Se habla solamente de la experiencia, digamos, esa mujer, el carcero, el empomo, ¿qué vas a usar? Se seca, es grande, es chico, pero no hay una cosa así. ¿Por qué pensar en la naturaleza, la vuelta, el dolor? No hubo en varias décadas, en cualquier sententario, habrá ideas, quizás las 10 cosas, dudas y problemas, son sus propios problemas, ¿no? Me parece que es una necesidad, ¿no? Bueno, pues es un supuesto con tolerancia para que toda esa ética o esa estética pueda ser constatada en particular por esos cambios, ¿no? Sí. Eh... ¿Por qué? Sí. ¿Tenés, va? Sí, es que está perfecto todo lo mismo. Y también cuando usa la gente que tiene trabajo en su espacio, público también. No, pero tampoco es una situación contextual. ¿Y esa es la respuesta de la gente que tiene que cumplir también la artista? ¿A la mente? ¿Cuál? A ver... La que no hace espacio. La que no hace espacio. La que no hace espacio. O lo que hace sea mediocre. Sí. Y como en mí... Como... No se piensan con el arte. Porque haya espacio... A mí me gusta pensar que sí. Dada la circunstancia, me gusta pensar que sí. Porque me siento más tranquilo también. Si lo asumen los artistas, me parece que va a ser... También es de otro lugar. No te olvides de todo lo que ha acaso el gran vista que está en la gestión también. Ya lo sé. De mucho. También lo he pensado. Yo te lo decía. Pero... También lo he pensado. No, a nadie lo he pensado. Aquí lo he pensado. Sí. Pero, bueno, es el riesgo, sí, es el riesgo, es el riesgo. El riesgo no tiene nada. Sí, no importa. Ustedes también. ¿Y vos concesiones? ¿Ustedes concesiones? ¿Concesiones? Por todo lo que no había en su trabajo pacífico, digamos. Sí, sí, por el público, el privado. En definitiva, uno trabaja y se puede mostrar lo que puede, porque así no puede. Entonces, donde puede y condiciones en lo más dignas posibles, ¿no? Donde no haya una nación de ningún tipo, digamos, con personas, que no haya presiones de ningún tipo también para realizar su trabajo. Eso es un cuido, digamos. Que pueda hacer su trabajo sereno, tranquilo y mostrar lo que pueda y que no es de bonitín, no es de población ni de dinero. Aquí no hay, porque no me acaba de nada. Pero es algo muy intelectual. Yo lo cuido como consciente y estoy haciendo eso. No sé si hablaría de asumir o no sé quién. Me parece que ninguno de vosotros puede asumir, llenar un parque, o sea, hacer lo que alguien le va a hacer. No, no te digo. Pero hay una situación desde lo individual que es ineludible. Es decir, un poder. Es ineludible. Es decir, yo asumo mi lugar, asumo la necesidad vital de la que paso para producir lo que produjo y de ese modo voy a estar proponiendo cosas. Voy a estar buscando los modos alternativos que circulan aquí en Córdoba y que existen más a través de la que digan, ah, bueno, no, la empresa no debería estar. No sé si debería o no debería. Si no tenemos opción. Es decir, a ver, es que, digo, lo que es indeludible es, ante la posición en que nos encontramos, digamos, de lo que es robé, de todos los robés, es decir, yo decido mantenerme en mi lugar, producir desde mi necesidad vital, o si no lo hago, pinto para el escalón, la estructura que tiene una posibilidad de estar acertado, de tener un premio y contribuir a paralizar las cosas, y me salgo de ese lugar, de esa ética, de esa responsabilidad aplicable. Entonces, me parece que es así. Es decir, no... Es decir, ¿usted? Es decir, pienso que hay muchos lugares, ¿dónde está? Y me parece que es en un lugar, me parece que es una cosa para discutir, eh... Pero está bueno defender eso, ¿no? A mí me parece que... A mí me parece que es tu propia, y me parece que... Me parece que de esas cosas deberíamos estar hablando. Claro. A ver... Hablemos. Sí, sí. Cuando llegábamos a ir acá, le decían, yo estoy dando placer en la universidad, por ahí no sé cuánto tiempo voy a ir a la vida, porque no sé muy bien si es el área, no sé muy bien para qué estamos ahí, pero yo creo que si algo, si le algo, eh... a algo, yo tengo que, a algún punto le tengo que llegar, con los alumnos, para hablar y discutir, a ver qué es lo que vamos a hacer, no es enseñanza con la profesión, hablar de... decir, bueno, tenemos que ir todo ese rompaje, que en un sentido no nos lo podemos sacar, y en un sentido sí no nos lo podemos sacar. Pero hay un lugar desde el cual tenemos que llegar a seguir, y que no es... y que no es situarnos a partir de todo lo que se hizo, de las historias que conocemos, que pasamos a un lugar, que es un sitio que debería estar haciendo, sino... eh... desde... desde mi necesidad, y... y... como... como algo, ¿verdad? de... Decirle que tiene que pasar, no te parabas de ello, tiene que pensar. Tiene que pensar. Y... me parece que esto venga mucho. Y no ver si esto se hizo, o no se hizo. Sí. Claro, no, no. No ver si esto se hizo, o no se hizo, si esto se pensó, o no se hizo. Tiene que pasar por mi cuerpo. Y tiene que pasar por mi cuerpo, desde una necesidad vital. No desde decir, bueno, tengo todo este espectro que pasó, y esto no pasó por mi cuerpo, o si tampoco, si tampoco. No mirando allá. Sino mirando acá. Y ya... Y es... En el momento de lo preguntar, hay cosas que te preguntar, hay cosas que te preguntar, hay cosas que te preguntar, pero si llevan a otra cosa más importante. Hay cosas que... por un momento pasa por el cuerpo. Tiene que pasar, para llegar a... Tiene que pasar, pero aparte, por esa obra... Pero yo creo que no hay que dejar de hacerse quito, que vos decís, yo me hago muchas preguntas, sobre la vida. Y mientras, no está diciendo, no es de ninguna. No se puede dar una pregunta, sobre lo que pasa en el acto. No, no, no. Y esas preguntas, ¿dónde están haciendo? Muchas veces. ¿Vos crees que no te hacen eso? Muchas veces no. Yo no me lo he dicho, concretamente, porque antes de hacerse, no es... hay otras preguntas. ¿Dónde? ¿Vos? Eh... ¿Nuestra? Por ejemplo, la vida. ¿Vos crees que es la cosa de la vida? Y no es el problema de la vida. O sea, un par de curadores que vivieron acá, en esta situación, pudieron entender, cómo nosotros, teníamos que proyectar la obra, la respuesta produciendo, a esta instancia. ¿Por qué hacer una copia? ¿Este entra por un metro? ¿Cómo puede hacer una copia? O sea, yo tengo que, a la línea, a la escana, a la línea, a la guancia, todo el proceso de producción, está como afectado, por una condición de existencia, muy fuerte, que no llega a niveles de grandes preguntas. O sea, no. No, 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 lo que tiene que ver la persona. Sí, en el momento, sí, en el momento, las palabras, las esperas, las esperas, el teléfono, etc. Y no habría que modificar todas esas prácticas, no, 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 para que no sea el vuelo que vive, nada, para que no sea el vuelo que vive, o sea, podría ser ráquica. O sea, podías condenarme a coger tanto dinero. Si yo quiero hacer una copia de un método que pueda ser más mejor, ¿cuál es el cuantos? La otra pregunta que no es mía, pero... Si yo quiero hacer una copia de un método que pueda ser más mejor, ¿cuál es el cuantos? 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 Eh... Para mí es una pregunta muy básica, que sale muy agarrada... Pero lo que creo es que lo que le da a un sal y la sé... Por ahí... Si, pero eso es una forma... Porque si alguien quiere comprar un buen papel para dibujar, tiene que ser un sal, ¿no? Que... Digamos... Pues puede ser como un ratón tiene que ser alabes... Digo que por ahí... Bueno, si... En... ... en... ... la vaca de por la pena, la vaca de por la pena, la vaca de por la pena, lo chiquita de por favor... Y a una escena de este tipo, cuando la vaca de por lo que han pasado, los dos tipos eran una persona digital... Como así digital... evidentemente, sí, gran parte de los dos tipos de cosas es digital... Hay una cosa que está ahí donde se vuelve la cabeza y si no querés pasar, pero no formarlo. ¿De qué forma está? Lo que digo es que no es tan... Sí, pero tú sabes que pienso que por ahí es como que... Eso lo siento muy lineal, ¿no? Como que empieza aquí y va a ir por acá y va a llegar hasta acá, ¿no? Para mí eso es más... es como complejo y simultáneo. Cuando vos estás pensando en eso, también estás pensando en la máxima humanidad, en la mínima circunstancia, en todo. No me parece que por ahí lo potencial sea quedarse, ¿no? Sino que todo... Bueno, tendrás que resolver usted. Eso después ya verás que... ¿Cómo lo resolver? ¿Irás a Buenos Aires o no? ¿Lara o no? No, no hay mucha... Es como que me parece que eso no implica no poder llegar a situaciones más profundas, ¿no? Porque, insisto, no sé si es poder llegar, es todo a la vez, o sea... Para mí, ¿no? Por ahí puede que haya procesos de pensamiento constructivo que sean diferentes, que vayan así como por etapas, todo bien. Pero, digo, para mí es como que es todo a la vez, ¿no? Y bueno, y ahí resolves, me parece que también esa es la capacidad dada como artista, ¿no? Para resolverlo. Lo importante es lo que tenés para decir y que lo querés decir, lo querés sacar y lo tenés que sacar. Y en eso, bueno, acá todas las preguntas, pero... Es nada, se diría que estos problemas son potenci... Para mí, son circunstancias que potencian. Y las cosas más profundas, además, quise pensar, entonces, ¿qué es esto? ¿Qué estoy haciendo, viste? ¿Cómo...? ¿Por qué estoy queriendo hacer una copia de dos por dos...? Eh... ¿Qué estoy haciendo con esto, ok? Porque, por ahí, bueno, vale la pena hacer como esta cosa, pero... Sí, lo que hiciste es, comenzado con esta anécdota de la copia de Buenos Aires, no es la realización de una señalidad básica, de pasos, de innovar, y es lo que se ha encontrado, preguntas de innovar, Y es simplemente, describir, al menos en otras fotografías, cuán ojo es hecho, hay instancias que empiezan condicionar las preguntas. No, pero hay algo que no estoy de acuerdo, porque para mí, lo que se condiciona está todo el tiempo en cualquier instancia. O sea, esa condición que vos me decís es como, aparentemente, lo que entiendo en este proceso que contás o que describís, es como una traba, una cimera, es como una situación así de... Pero todo, cuando estoy pensando, cuando estoy apresando, es todo, viste. Con las preguntas, ¿no? Generalmente no la tenemos tampoco. Lo importante es lo que querés decir. Sabrás cómo resolverlo de otro modo. Para que lo digan. Porque además, no hay, por ahí puede que haya alguna excepción, pero en general no hay un único modo. No creo que sea únicamente la foto de dos por dos el modo para resolverlo. Yo lo pienso, por ejemplo, con mi trabajo con las fotocopias, no las fotocopias, las impresiones y el armado de esto, ¿no? Con muchas partes. Me parece una resolución excelente a un problema que, además de resolverlo estéticamente, resuelve políticamente un problema de contexto. Plantea una propuesta política en relación a una circunstancia real de provisión. Es como cualquiera de los otros problemas que me hace no ser el que son. Claro. Claro que sí. La cara que le nega, la patrita que le nega, los dolores, las heridas... ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué desvincularlo de esta...? ¿Todos? 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 Sí. ¿Todos? Sí. ¿Todos? Sí. A ver, ¿cuáles condicionamientos pesan más a vos? Sí. Esa podría ser una... Esa es una cuestión. Que determina... No. 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 Yo no lo puedo destapar. Todo eso es lo que hace de las conversaciones. Hay que tener una manera que diría realmente todo el espacio, el público, 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 el público. Bueno, pero ahí están los problemas. Justamente la obra, me parece que hacer, el hacer está lleno de problemas. Sí. Y que justamente el tema para mí es resolver y... Yo creo que estamos hablando de cosas de diferentes planos, ¿no? Claro, y usted dice que los problemas están todos. Todos. Claro. 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 No, no, no. Pero si no, no, no. Sí. ¿No? No, pero lo digo sin Dios, ¿no? Sí, 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 sí. No, 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 no. Estamos hablando de cosas un poco más. No, creo que no. El segundo. 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 No hay igual dónde llegar, pero... El de Cierre. Es otra cosa, tal vez. Porque todo lo que pesa. Bueno, tenés que conseguir dinero, o sea, para hacer más cariño. Pero, además, creo que... Nos ha servido fabricatando la letra. Si todo el trabajo... No, la operación de la... ...y la vida publica el trabajo, eso es poco. Entonces... Esto lo pide sentido. Esto lo pide sentido a la fe. Sí, totalmente a acuerdo. Pero, ¿no? No quería interrumpir mucho conmigo. Estaría, no, no, no. Estaría... O sea, que en ese sentido, porque la fe que también... Sí, es lo que dijo el de incandescencia, hablaron en el comienzo, todo esto. No parece que... Pero hay bueno, porque después un tipo lo puede convertir en una caverna pintando con carbón, ¿no? Está bueno, más allá de flores, más allá de recursos técnicos, ¿no? Y por eso la publicidad y algo, para hacer una mera conversación, de alguna manera el tono que planteaba tenía que ver con esto que nos lega, ¿no? La religión de la pintura, ¿no? Era un modo escrupuloso de aproximarse a la cuestión, ¿no? Y todo esto como que parece como una cuestión secundaria, finalmente, que es importante en otro plano, ¿no? Por supuesto. En cuanto a lo que dijimos de la política, ¿no? Pues, perdón, a ver, esto es cierto que nosotros pensamos que es secundario, ¿verdad? Es cierto que las coalizaciones de hombres, ¿no? Que se están incorporando ya a la obra de un pago. Pero que en cierto momento de nuestra conversación, ¿no? La obra de la obra de la secundaria, y ahora está dentro de... está dentro de... incluso el pensamiento. Sí, la relación con la tecnología, ¿no? Ahora no nos vamos a contar con el pensamiento. Y cambia ahora, ¿no? Porque las prácticas... Pero, por supuesto, me lo que decía Fabio que tenía que ver con algo abierto. Entonces, es un proceso civil, y vos estás situado, y ese es el lugar donde tenés que estar, ¿verdad? Es romperse, ¿no? Como que... y trabaja con... de alguna forma, a lo mejor, como... con los que tenés a mano. Sí, pero eso es muy general. Es cierto, pero obvio, como dices. Pero, a partir de ahí, no te comienza el problema. A partir de que vos trabajás con los que tenés, ¿no? Porque no podés ir a trabajar con los que tenés. Y siempre... O sea, a partir de ahí, me parece que comienza el problema, ¿no? Es que lo que yo intenté de lo que tenés, ¿no? Es que algo contaría todo el problema, como problema global. No sólo como el problema de la... de la cultura, de la creación específica, ¿no? Y te pregunto, ¿había algo antes en problemas? O alrededor del problema... ¿Cómo? ¿Cómo? No, digo, es que... yo digo, aparte de ahí, de esa... de esa cultura actúa con los bienes, con los pobres. Ahí aparece, si no aparece, a mí me aparece el problema. Como me decimos, el gráfico de la obra, ¿no? No, la obra es allá. Es una obra que ya no es... me parece, ¿no? Que antes la obra estaba más hipócrita, ¿no? Más que el cuadro, el cuadro, el cuadro... Que ahora se plantea como un... que va a lo conceptual, digamos. Desde lo conceptual, desde el pensamiento. O sea, la propia obra ya está siguiente esa cosa. No sé, pero creo que lo que decimos, lo que decimos, lo que decimos, lo que decimos, me parece, ¿no? No puedo decir que lo decimos. 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 Claro, pero puede ser directo que yo... Yo siempre soy... yo siempre soy artistas, pero no todo obra. En la época tradición. Pero no puede conseguir hacer la comida con una obra... Eh... del... de esa... de esa... de la posición. Porque no. Porque no. Sí, ahí están de nuevo las definiciones que uno tenga acerca de eso, y las posiciones en relación, ¿no? No es arte, nada es arte. A lo mejor no es arte, lo liberamos de ella, digamos de la persona. Claro, claro. Esa es la propuesta tuya, inicialmente, ¿no? Además, le damos este nombre del prestigio, ¿no? Le salió muestra investidura. Pero él lo que hace no hace es una galería de arte. ¿O no? Entonces no es arte. Está buscando el lugar donde uno entra a ver objetos artísticos. Pero es que... No hace de eso. En la presentación de Marco Cabrera, ahí abandonado. También. Buscar algún lugar, elegir sobre otros. Claro, pero también hago... Esto es de lo que es. Arrancarnos hablando de algo. Pero de eso lo hago. Hoy por hoy también en otros lugares, ¿no? A la hora de, bueno, qué es lo que se ve, qué es lo que se cataloga. Así aparece una tarjeta con nombre y apellido y nombre de obra. Es eso, pero... Yo considero que en muchos otros paralelos estoy trabajando del mismo modo. Lo estoy sintiendo y viviendo del mismo modo. Por eso tal vez sea... Que eso sí da obra todo. Quizás es porque también... Estoy muy despachatado en ese aspecto. Como que... No sé si estoy tan interesado en ponerle un límite... Claro. Y una cosa que lo diga... Ahí está. Es que... Claro, bueno, pero también está ahí. Digamos. Para quién es. Para mí es. Yo te lo digo y para vos no es. Bárbaro. Para vos no es. Para mí sí. Después, bueno, claro. Estamos en diálogo. Estoy abierto a que también modifiquen cosas, pero... Para mí sí. Esencialmente sí. Vos sos un crítico además, José. Digo, como parte de tu trabajo. La crítica de alguna forma. No, no, no. No, no. No todo es arte. No todo es arte. De alguna forma. La palabra crítica. El criterio es... No, no, no. O sea, queriendo encontrar criterios para decir así. Para separar, junto a la manera de una cosa o de otra. Esa es arte o no arte. Sí. ¿Y por qué ves eso? Yo creo que... Me parece que después de cien años de la historia del arte que habla de sí mismo. Mi idea es superar un poco la voz. Lo de sus cosas. Hablar sobre el hombre, sobre la sociedad, sobre la vida como arte. Vaya que se ha dejado de hablar del tema. Porque hablo de problemas artísticos, técnicos. Pero, digamos, dibujar una lona, en vez de usar un rino pintado con gestos, es una situación crítica, ortológica, de forma alegráfica de lo mismo. Digamos que los especialistas hablaban de que se usar lona, cabeza de toro, en vez de usar el gesto que venía de crecimiento. Me parece que es una situación así de cambiar la conducta técnica para cambiar la conducta física y ética. Me parece que hay que dejar de hablar. Y hay que recuperar con todas las plataformas materiales, con ideas, con pensamientos, que vieron que son originados de algún lugar, estilo, racional, poético. Y hay que recuperar con la humanidad, ¿no? Claro. Aunque sea de una segunda naturaleza. Se lo pueden comprobar hacer una pregunta. Y es un antico más romántico, ¿no? ¿Qué naturaleza? ¿Qué soy yo? ¿La naturaleza? ¿Eso a ella? ¿Soy enemigo de la razón? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero me parece que es que... Por eso estoy todo el tiempo planteando estos materiales. A mí me importa su foto, dibujar, escribir el texto. Me parece que... Porque si nos apoyamos en estas cosas, ¿por qué es que ahora la fotografía? Sí, pero los tecnológicos, la fotografía y el vídeo tienen su propia ideología en la zona técnica. No es algo de voluntario. No voy a copiar más nada de machico, de Donald Trump, de negativo, positivo. Sino que concibe la ideología prima del género. Si nos pegamos del ideología y género, tratamos de utilizar la fotografía de acuerdo a la necesidad propia, me parece que esa ideología que nos viene dada, en nuestro lugar, con una economía mucho más estable, me parece que volveríamos a hacer preguntas. Esas preguntas. Esas preguntas. Esas es un poco... Es complicado. Es complicado, sí. Es liderazgo. Pero, ¿puede ser el criterio de la fotografía? Yo creo que una de las posibles, para salir de tantas preguntas, porque si lleva una pregunta para que tenemos por lo menos algo que se hace, llegar a alguna isla, ¿no? Esto es el tiempo reemando. Me parece que es la monotérica. Lo veo por ahí. No importa lo que se intenta, la respuesta, sino cómo ese trabajo entre en relación, en el diablo o en la sociedad, con el otro, en la presencia. No puedo crecer con respecto el tema de una gran intelectualidad. Digamos, si vos trabajas para una... para gente materialista, o gente que no solo sabe que es una pintura, lees, o el público, o el público, o el público, es un poco más popular... Eso no lo tengo. ¿Cuál es la recepción? La recepción hoy es el trabajo de monotérica. Es todo. ¿Básico, ¿no? Sí. Esa es la actividad, la actividad. Es que lee nuestro libro, con escritores, o gente que lee mucho, y a ver si se ve obra que va a ir a... 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 a hablar con vos ahí en... a la galería con la ciudad afirita, o que se... a la semana muy curiosa, o... ¿Más de eso? Sí, yo también retene... ¿Dónde llega? ¿Dónde llega? Eh... Está, está, está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es... ¿Dónde está? 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 Estuve diciendo dos horas que le guardaba que hacer... Pero... Pero... ¿Quién sabe... Hablando de esto, pero ¿quién sabe de la diferencia? Dado por decir que las chicas, pero que hacía una palabra de la gente, ¿no? ¿Quién sabe de la diferencia? Porque desde la pintura de siempre, gente... Porque es poco, ¿no? No trabajan en serio, no... No... No son... No dedica a su tiempo, no viene tanto, ¿sabes? ¿No? Son chacas, ¿no? No... 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 Que hay un relacimiento de la pintura, ¿eh? ¿Cómo se llama? Que se hace una... La vista pregando de... Tantor. Tantor, por ejemplo... Que hay un relacimiento de la pintura... No... 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 ¿Qué le dicen a ustedes? Yo creé una pintura... Ah... Yo creé una pintura desde la fotografía... Ah... Yo creé una pintura desde... De... 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 Y lo pulpo es porque... Consigo la pintura no como un tipo pintado realmente sino... Un tipo pintado que hacen unos muchos cómics... Pero... Pero... ¿Cómo se llama pintura también? Aunque la pintura es descompuesta por fotografías, a que el profesor es tela, o que eso, a manera de rey-made, o que es reales. Me gusta la verdad, pero me parece que situarse en un lugar que no tiene su jerarquía y su posición dominante, como hacer cualquier cosa, hacer la acción, la vuelta de la acción, ¿cierto? ¿Te parece que tiene un lugar positivo? Por eso el contexto de Córdoba, es decir, en un lugar combinado por la pintura, por un tipo de pintura que me puede formar una mala expresión, que se niega al que inicia por sí misma, se niega a la acción, en sí misma, una pintura excepcional. Yo digo, desde esa posición dominante, digo, yo creo en la pintura, pero en la pintura puede ser otra cosa, ¿sabes? Puede ser otra cosa. Puede inventarse un contexto intelectual mucho más rico, puede ser establecer el trabajo de la reacción, puede activar toda una posición física que son tecnologías, o sea, un montón de cosas que llevan a ampliar esa idea de pintura que establecieron desde décadas en el contexto local. En ese sentido, políticamente también opera de alguna manera que tiende a estirar un poco las cosas, a ser más tolerantes, ¿no? A mí me parece que cuando vos planteas eso, ¿no? en relación a esto que vos decís de la pintura, pienso que la pintura es una... es algo esencial, aunque el resto de las cosas son circunstanciales, de época, de contexto, y que... pero es algo que es esencial, es su relación a la pintura directamente con el arte, ¿no? y también en eso que decís vos, José, de... yo creo en la pintura, ¿no? hay una... en mí hay una relación de fe también, ¿no? de fe, de posibilidad, de posibilitador, y en ese sentido creo que el resto de las cosas son circunstanciales, de lo que sucede circunstancial, que se muera la pintura, que vuelva a renacer, que... eh... ha sido no sé qué, que ahora es no sé qué, ¿no? ¿Será por simpleza? ¿Cal vez? ¿Un lienzo, un material, o algo así, un complemento, o sea? ¿Será por eso a lo mejor? ¿Por qué todo tiene que ver? ¿Voy creer? Es decir, si hemos de hacer una fotografía de dos por tres, en el concepto, una pintura de dos por tres, una formación de madera, o una tela, o otra madera, o... un papel y yo no... ¿Eso hay que ver con eso también? ¿O tendrá que ver con el poder de la pintura históricamente? ¿Está ahí en la movilidad? ¿No? Esa dignidad, digamos. Todas esas cosas, bien. Con los artes cristales. El ideal es decir, para eso, que la gente tiene 50 años, se puede modificar tantas veces ya, su rol como mentalista, su relación con el fondo privado digno y su piedad, la relación con la gente, el fondo de guerra, la fotografía actual, o sea, pocos años de la comunicación detenida. ¿La pintura ha tenido instabilidad? A lo largo de su historia, en comillas, pero... Se ha mantenido, a mí, la cultura detenida motivada, colaboraciones, su etapa de crítico en la producción de la integración, etc. Sí. No, entonces la pintura también... Pregunta, ¿no? Pregunta. También, ¿no? Tiene esas mismas inestabilidades, parece que también las ha obtenido. Y una de las cosas, porque se mantiene, y el peligro por ahí, tanto en la pintura, yo creo que la pintura, para los ojos, esa estabilidad se ve la misma acá. Esa es una masa que siempre se puede vender. Y conservar. Sí. Entonces, en términos de mercado, le viene bien a gente que, 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 que hace la operación, que compra, que vende, que cuelga, que yo, que es estabilidad. Sí. especialmente, ya hemos estabilizado, se pago 100 millones, 100 millones por los pintores de casa, 100 millones de dólares, 22. Claro, pero, tampoco nos podemos confundir, ¿no? Cuál es... Esto, es una cosa de la realidad de la pintura, ¿no? Es una mentira expresa, o sea... Claro. Pero, como artista, no nos podemos confundir con este tipo de cosas, ¿no? Pero, está bien que, eso, no, pero... estabiliza a un nivel, pero, que se haya vendido en 100, en mil, en 10 mil millones de dólares, una pintura, como artista, creo que no se puede, eh, generar, la estabilidad que genera, a otra, en otro nivel, digamos, ¿no? Eh, eso sabemos muy bien, que es toda una circunstancia mínima, de una época, y de un contexto muy específico, que, no sé si tiene que ver tanto con la pintura, ¿qué tiene que ver con la pintura? No, 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 no. No, no. Creo que ahí está relacionado con el pensamiento, directamente, ¿no? O sea, ese posibilitador, esa circunstancia, que puede traer al mundo otras cosas que son del pensamiento, por ejemplo, en el nivel de las ideas. y, yo creo que, mientras, cuando vos decís, no hace falta, una tela, porque puede ser, un papel, pero también puede ser, un palo en la plaza, en la tierra, en el patio de mi casa. Eh, me parece que, ese posibilitador de sacar, o de presentar en el mundo, cosas que son de, de otro lugar, ¿no? De un lugar, mucho más esencial también, de las ideas. Entonces, para mí, por eso la pintura es tan importante. Pero, porque yo también lo relaciono más allá, por ahí de, de lo que he entendido que se me decía por pintura, ¿no? Para mí la pintura es el arte. Ha sido, tiene esa, esta carga, de que la pintura ha sido el arte. Hoy, la pintura es todo eso, es, es esto, es, estar grabando, es, no sé, es, entonces, tiene que ver con algo esencial que, que es esa, esa, cosa que está fuera del mundo, que se hace presente en el mundo, ¿no? Que, que lo podés, vos manejar, que vos podés, no sé si... ¿Podés manejarlo? Claro, porque vos, vos sos el que determina, el que determina, ese, ese presente final, ¿no? O sea... Eso no se te asegura, porque la idea de la fe, la fe, es algo que, sucede después de, como dice un autor por ahí, una resignación infinita. Es decir, la fe aparece después, no hay que esperar nada, precisamente, si es fe. No hay que esperar nada, si es fe. Claro. No hay que esperar nada, si es fe. ¿Eh? Ilusión. ¿Eh? Ilusión. falamos como un libro teórico. Ahí era, todo un libro teórico. Intendimos lo que era, cielo teórico como palabra, digamos. No te iba a ir al cielo, como un libro de cárcel. El cárcel. El cárcel. El cárcel. El cárcel. El cárcel. Sí. Sí. La troca, ah, eh, claro. Puede estar también, relacionada con el de feo, en este sentido. Sí. Seguramente lo que pasa es el. No sé si también es algo que se puede explicar. Cuando lo dice fe, a veces se usa el sentido como vulgar. la panografía de que alguien está esperando con mucha fe algo, ¿no? Pero no es esa la idea de fe, de lo que tú supongas estás hablando, ¿no es? A mí era algo de un tipo. Como algo en breve puede ver. Sí, lo relacionamos con él. Lo siento me parece una palabra más cercana por ahí. Yo quería preguntar si hubo, porque Juan tiene lo que hace ahora, ¿te acuerdas? Lo tiene para ver en el campo, ¿no? ¿Cómo encaja ese cambio tuyo de la pintura? No, de la pintura. Sí, de la pintura. Una de la pintura, pero al trabajo, es de Nascar, 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 es de Nascar. ¿Es el talento que habla de la pintura? No, no. ¿Tiene que ir a Guzmán a dejar la pintura y dejar la pintura? ¿Te acuerdas? ¿Ah? Sí, todo lo que yo hice en pintura... No, pero ¿cómo la abandoné? ¿Cómo la abandoné? Para hacer esta, ¿no? En un día no pude hacer nada. En un día no pude. No pude hacer nada. No, no, no... A ver, no podía... No podía... No podía delimulizar nada por mi lado. Todo lo que yo pudiera hacer, no era algo que yo pudiera sentir como propio. Y no sabía hacer. Hasta que apareció una posibilidad de trabajar con otros. Y la posibilidad también como de intensificar una relación. O sea, de poder proponer una obra que significara intensificar una relación. Y yo sé decir que... Me parece que la escritura está bajada. Creo que... Ha sido una relación. De repente... El camino que yo podía hacer como escritura... De repente... O sea, en un espacio con referencia... Lo que yo puedo hacer... Pero yo puedo hacer de esta... A clients... Más la vida, minutos espanceses... 学es la laissez... خas... L'españiz, A patiently la tristeza fue... Gracias.